Hoy queremos saber si el lanzaroteño considera que se ha utilizado a Begoña Gómez como arma política. La han querido utilizar, pero vamos, si alguien tiene algo que hay que achacárselo, se la achaca y ya está, sea la mujer de quien sea. Y cuando no, pues eso ya lo dirán los jueces, ¿me entiendes? Pero lo que no puede ser es que por ser la mujer de, ya no se puede decir nada. No, porque yo en la tele lo único que no veo son las noticias y ayer fue por ver las elecciones, pero nada, no quiero televisión. Ya hace ya un montón de meses que es muy raro, además tengo una nieta que no le gusta hacer un dibujo animado y eso es lo que pongo. Dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Cuando el río suena es porque agua lleva y yo creo que con estas dos preguntas te estoy contestando. Siempre hay, cuando suena algo es por algo y eso es la manera en la que ellos manejan la política y al final todas las cosas traen consecuencias y quizás una consecuencia de algún error que haya cometido.